Presenté ante la Cámara de Diputados de la Nación, acompañado por más de 38 diputados, un proyecto de ley para modificar la Ley de Educación Nacional y suspender el artículo 109 de la ley y dejar habilitada así legalmente la educación a distancia para todos los niveles educativos, en todas las modalidades y para todas las edades. Y además proponemos en su artículo 2 que el Consejo Federal se aboque en un tiempo prudencial a reglamentar y a proponer las modificaciones necesarias en consenso con todo el sistema federal y atendiendo las particularidades y la experiencia en cada provincia para que se haga efectiva esta modalidad. Por supuesto, no para que esto reemplace a la educación presencial. Yo personalmente creo que el componente de la educación presencial es indispensable, ¿no? Es inigualable como un componente sustancial en la educación en todos los niveles, pero sí como un recurso complementario válido que creo que es inexorable. De esta manera queremos discutir este tema en una forma como debe ser, con una participación del Consejo Federal. Por supuesto, también en el proyecto estamos planteando la necesidad de que se lleguen a las provincias los recursos necesarios, tanto técnicos como presupuestarios, para poder, dentro de la experiencia de cada una, hacer efectiva esta modalidad. Hoy, en la pandemia, que no sabemos cuánto va a durar, cuáles van a ser los efectos, pero sin duda está afectando al sistema educativo de una manera sustancial, necesitamos no solo hacer esto de una forma voluntariosa, sino darle un marco legal de reconocimiento a todo el trabajo que están haciendo los docentes, que es enorme, y proyectar toda esa experiencia que tenemos en educación a distancia, pero que llegue a todos los niveles, a todas las edades de los educandos y a todas las modalidades educativas.